Después de la última comparecencia del 28 de junio de 2017, donde le pusimos nuestra demanda de trasladarnos de ubicación, ya que el lugar actual se ha demostrado después de seis años que no es adecuado y está ocasionando muchas pérdidas y no podemos mantener la actividad que nos acarrea. Es por este motivo que volvemos a comparecer ante ustedes, representantes elegidos por la ciudadanía malagueña, ya que después de 20 meses con reuniones muy espaciadas en el tiempo, con representantes del equipo de gobierno municipal, las negociaciones para nuestro traslado han terminado en nada. Con la alegría de la buena disposición de toda la corporación municipal hacia este cambio de emplazamiento, nos pusimos a buscar distintas ubicaciones, como fue la plaza de Cama, la plaza de la Solidaridad, decidiendo que la plaza de la Solidaridad podía ser el lugar indicado. Tras una reunión con los representantes municipales, le comunicamos nuestra decisión y el equipo de vía pública procedió a medir los puestos y el lugar de la nueva ubicación, haciendo un estudio de mejora visual, acordando cambiar las actuales viseras y renovar los tordos y adornarlos con imágenes de motivos malagueños en vinilo, por lo que tras ese acuerdo solo quedaba fijar la fecha de traslado. Pero pasaron los meses, llegó la Navidad del 2017, el nuevo año 2018, y se postergaban las reuniones con nosotros por parte de los responsables de vía pública. Tras meses de espera, llegamos a septiembre del 2018 y, ante el silencio de los responsables de vía pública, nos presentamos en el ayuntamiento y hablamos con el jefe de negociado, que nos comunica que le trasladara nuestra inquietud a la concejala Teresa Porras, con la que finalmente pudimos comunicarnos por teléfono. Igual nuestra sorpresa cuando se muestra contraria al acuerdo ya tomado, comentando que está estudiando separarnos y trasladarnos a los barrios. A la vista de este cambio, en septiembre de 2018, pedimos una comparecencia de responsables de vía pública en la comisión del pleno a través del Grupo Málaga Ahora, solicitándole en qué momento se hallaban los trámites para nuestros traslados, pero finalmente el responsable no asistió por causas familiares. El 30 de octubre nos citaron por una reunión en la que nos informan de que, a pesar de todo lo avanzado hasta el momento, no podían ayudarnos en la modificación de los puestos. Pues estos no eran de titularidad municipal y nos dicen que para poder realizar las mejoras deberíamos cederlos al ayuntamiento. Los puestos no fueron vendidos en su momento, porque fueron vendidos en su momento a instancia del ayuntamiento. Aquí presento los papeles en los cuales nos dan lo que no van a vender y la factura de compra. En su momento, el ayuntamiento al precio es de 12.000 euros y ahora dicen que son feos los puestos. Por supuesto, no podemos estar de acuerdo en cederle ahora la propiedad. Es por todo que solicitamos que nos dé una solución digna, pues después de 40 años pagando nuestros impuestos y tasas municipales y después de abonar esos 12.000 euros por la titularidad de los puestos, este no merece el trato que estamos recibiendo por parte del equipo municipal, que nos está condenando al cierre por falta de voluntad real de darnos una solución digna. Málaga merece contar con un espacio donde artesanos y artesanas podamos ofrecer nuestros productos y el colectivo merece un trato mejor por parte de este ayuntamiento después de toda una vida ofreciendo nuestro trabajo en esta ciudad. Sin olvidar que pagamos nuestras tasas municipales, unos 8.000 euros cada uno en los últimos seis años, más de 100.000 euros en total, de los cuales el ayuntamiento no ha reinvertido ni un solo euro en este espacio que cada día está más degradado. Lo que solicitamos es que nos equipare con los puestos de las flores y se los traslade a un lugar céntrico, donde hay turismo y podríamos subsistir dignamente. Pensamos que unos puestos bien decorados y repletos de artesanía, trabajadas por un grupo de artesanos que llevamos más de 35 años en la ciudad, sería un reclamo para la ciudadanía malagueya y para el turista. Gracias por ver el video.